Shalom y bienvenidos. Saludos a todos. Hablará Salón Sotseferi, reportando para la Sociedad de la Tribu de Juda. Vamos a continuar con la presentación en relación al Shabbat número 31, titulado para nosotros en el español habla, en el hebreo emor amar y en el amarico blech negrachu. Habíamos empezado con obviamente la primera parte de esta presentación, pero resulta que al utilizar la webcam, este programa, la grabación automáticamente se pone en alto al llegar a una hora. Así es que con eso sabemos que los videos máximo llegarán a una hora. Entonces, recordamos a todos que aunque la fecha de hoy es lunes, junio 6, 2016, son las 3 con 20 minutos pm, este estudio corresponde a la lectura que pertenece al Shabbat de mayo 20 al 21, 2016. Sin embargo, como hemos expresado, por cualquier razón u otra, hasta hoy en día se ha prestado la oportunidad para hacer la presentación respecto o en relación a este estudio. Y pues vamos a continuar, habíamos finalizado muy de repente, creo que en el, estamos en el libro de Levítico capítulo 21, continuamos estudiando el versículo número 5 y ahí vamos a continuar. El cual dice, no harán calva en su cabeza, ni rairán la punta de su barba. Una de las cosas que vino a mente es que, voy a dar un ejemplo, Caín. Caín mató a su hermano, Abel. Sin embargo, Caín es un individuo particular. Caín se puede entender que no es completamente culpable por su acción, basado al hecho de que no tenía conocimiento de lo que es la muerte. Por esta misma razón no podemos nosotros juzgar un juicio no justo ante a su condena. De hecho, Caín demuestra a través de las escrituras arrepentimiento. En que Chin dice, no hombre, pues este castigo es más de lo que puedo, o sea, de lo que puedo cargar. O sea, es más peso de lo que puedo cargar. De hecho, dicen las escrituras que andaba de lado en lado, pues de aquí para allá y de allá para acá. Es decir, yo puedo interpretar esto, o al menos es mi opinión, que pues andaba de lado en lado volviéndose loco, pues por lo sucedido. Hasta el punto en que Abel murió, no hay indicación de que el conocimiento de la muerte existía. Por cual razón, al tomar la acción que tomó Caín, creemos que no estaba completamente, pues, no entendía por completo que sucedía. Al ver que después del pasar del tiempo, su hermano Abel no levantaba. Entonces, pues, se tiene que tomar todo en consideración cuando hacemos juicio y no limitarnos a una vista muy limitada. En especial, no limitarnos a lo que las emociones y los sentimientos quieren dictar dentro de nosotros. O quieren forzar como lo único que se debe de reconocer al examinar, ya sea cualquier cosa que está bajo examinación o bajo juicio. Uno debe de crucificar la piel o la carne, o sea, el sentimiento emocional, personal o el interés personal, y dar un justo juicio. Realmente ponerse a considerar todo aspecto que rodea el evento o el sucedido, para dar un juicio, al menos, si no perfecto, más completo. Esto es parte de la sanctidad de lo que se requiere para ser sacerdote. Siendo que el sacerdocio incluso es el juicio, es el establecimiento de jueces, porque el pueblo a ellos va. Ahora, al menos, debo hacer una corrección, al menos cuando tratan de las cosas que son personales, a Jehová. Porque el sacerdocio, al menos en la forma que yo lo he aprendido, es una expresión del corazón, o sea, la intimidad, el ser íntimo con Jehová, nuestro Dios, Yahweh, Elohim. Podemos decir que el profeta es uno quien ve la visión, es decir, la mente, de lo que hay por venir, de lo que está contemplando, dijo va nuestro Dios, Yahweh, Elohim. Y el rey es la persona que puede hacer un justo juicio, sabiéndose que es elevado arriba del hombre natural, y es allegado como mensajero a Jehová, y como mensajero regresa a nosotros un mensaje el cual es justo. Siendo que, sobre su cargo, es la responsabilidad de millones y millones de habitantes del reino. Por cual razón, esta persona elegida, esta persona más allegada, esta persona más allegada, dijo a nuestro Dios, Yahweh, Elohim, esta persona apartada del hombre, en que es espiritual, es decir, ha llegado allá, Rastafari, se le confía el lugar. Siendo que su juicio vendrá de arriba a ser la voluntad que es del ser supremo, y no el interés propio del cuerpo en el que habita. Ya sea por interés propio, o sea movido por sentimientos y emociones, las cuales no afectan el juicio de uno que es capaz de dar justo juicio a un rey, sabiendo el perfecto balance, y juzgando en rectitud, conectando el corazón. Es decir, el corazón de Jehová, lo íntimo, y la mente de Jehová, el intelecto, y dando justo juicio, expresando la boca de Jehová, de Yahweh. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Porque no harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. Mencionamos esto porque no cortaremos, no raeremos o rasuremos, como dice aquí, la punta de la barba. La punta de la barba, el filo, el principio, pero igual el final, porque es el principio, porque empieza a crecer desde acá arriba, y empieza a descender hacia abajo. Sin embargo, aunque esto, la porción que sea nueva, nuevo crecimiento, está arriba, es la punta la cual tiene más experiencia, la cual ha vivido por más largo periodo de tiempo. Es decir, el añejar, el ser viejos, el tener conocimiento, experiencia. No debemos de cortar la experiencia del antiguo ser. Es decir, debemos de escuchar la voz de experiencia. Para nosotros no tener que vivir y sufrir la miserable experiencia, y ser una generación afortunada, que no más debemos sufrir la actividad de experiencia y su castigo, más podemos superarlo, en forma que debemos saber que lo que se nos dice es cierto, por cual razón obedecemos y no hay necesidad de sufrir el castigo. Esto sería una generación afortunada, dice su majestad imperial. Afortunados son estos quienes aprenden, no a través de su propia experiencia personal, una experiencia difícil, más aprenden a través de la experiencia de otros. Es decir, Caín, no había quien le enseñara la sabiduría o el conocimiento en relación a la muerte. No había ejemplo. Caín se puede defender con el hecho de que, pues, ¿cómo saberlo? Pues, claro, no justifica mi acción y el coraje a través del cual reinó sobre mí y me llevó a lograrlo, desafortunadamente. Pero, aunque haya sido así, no soy completamente culpable. Jamás alguien me había comentado acerca de que esto siquiera es posible. Yo no he visto esto, nadie me lo ha dicho. Entonces usamos la historia de Caín para expresar la necesidad de no cortar o no rebajar la esquina del conocimiento antiguo, de la sabiduría expresada generación en generación, siglo por siglo, pero escuchar la voz del anciano, lo cual nos recuerda que nos habíamos quedado hablando en relación al anciano y dábamos alabanza y gracia y, es decir, honrar y acreditar a las comunidades rastafari, en particular latinoamericanas, en el sentido de que mi testigo es de que siempre que veo cosas en el internet, en los pocos momentos, cortos momentos en los cuales estoy como en el Facebook o esa cosa, veo que siempre, siempre hay memoria del anciano, del elder. Y no solamente memoria, pero motivación y plática de la necesidad de cuidar de ellos. Y es bien por nosotros, o sea, es buena cosa y pues se admira. Es un ejemplo para todos nosotros seguir. Incluso lo encontramos aquí. No vamos a cortar al quien es anciano, quien ha envejecido simplemente por ser mayor de edad. Todavía importan. De hecho, se le da un, se le respeta al anciano. Pero el aspecto espiritual de esto también es que no porque uno solamente tenga muchos años de edad significa que califica para ser un anciano del cual uno da reverencia, al menos reverencia a la sabiduría que expresa, lo cual es diferente. Y es cierto que aquí encontramos una dificultad porque también el joven, pero que es anciano en el alma, puede expresar cosas las cuales el mismo anciano apenas está aprendiendo, quizás ya aprendió, o quizás no sepa, o no tenga forma de articular el sucedido, o la sabiduría, el conocimiento que se expresa. Y no porque uno es joven se le rechaza o no se le da honra o se le acredita como un anciano. Porque el hecho de que haya aprendido a través de la experiencia de otros y no la suya, lo califica para poder representar y articular el verdadero conocimiento de lo que habla. Pero no podemos culparlo por no querer sufrirlo. Si hay una forma de avanzar el progreso de la vida sin tener que sufrir, ¿por qué debíamos de nosotros tomarlo como chiste o como broma o como un pequeño, un niño, simplemente porque ya sea más joven o porque no haya vivido la dificultad? O sea, por ejemplo, cuando se le dice a uno, tú no sabes porque tú no lo has vivido. Tal vez sí sabe. Y por eso no lo ha vivido. Y Jehová y Yahweh nos ponen bastante pruebas. Y el ver el exterior del ser no debe ser lo que determina nuestro juicio. Algunos llegaran a ser sorprendidos en el hecho que Jehová puede mandar a un bebé a dar instrucción a un grandísimo en el pueblo y el bebé pasa y, bueno, no un bebé necesariamente, pero una persona muy joven enviada al mundo solamente para educar a un anciano. Y pues la prueba o la tentación está que el anciano se haga humilde ante a la verdad y reconocer que, pues, este, o sea, pues, no es lo más común. Pero si este niño me está enseñando cosas que debo saber, pues, yo voy a escuchar. Al menos esa es la actitud de un corazón humilde. Habiendo dicho todo esto, vemos aquí. No hará calva en su cabeza, ni serán la punta de su barba, ni en su carne harán rascuño. Ahorita pensaba acerca de esto. Un pensamiento y se me ha escapado por el momento. Veremos aquí las notas, a ver qué tenemos. El llegar, el añejar, el envejecer. Bueno, continuemos. Esto de... Ni en su carne harán rascuños. Veamos esta pantalla porque se sigue apagando. Bueno, sea lo que es. Aquí existe algo muy curioso. Hacia el final, donde dice, ni en su carne harán rascuños. Ni en su... Ni en su... De hecho, no lo dice por ese sentido. No lo dice así. Voy a tener que revisar aquí en el inglés. A ver, dice, versículo 5. Neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh. En el inglés, carne viene hacia el final. Así es de que, sabiendo eso, lo utilizamos como punto de... Punto de origen de donde basarnos. O sea, para dar dirección. Entonces, lo que va a hacer... Ni en su... Ni en su... Carne. Harán rasguño. Vamos aquí. Nos lo queremos asegurar. Dice... Nor make any cuttings in their flesh. Ni hacer... Ni en su... Ni hacer cortadas en su carne. Sería como se lee en el inglés. A ver, ¿por qué tomamos un segundo para examinar esto con más cuidado? Pues porque... Sucede algo aquí. Ni en su... La palabra en el hebreo. En realidad, esto es lo que dice. Dice... Sarat. Sarat o serret. Lo cual es definido como una incisión. Un tatuaje. Cortar el cuerpo. Es... O sea, hay una relación al ser llorones. Al ser... Estar llorando. Y hacer queja. Estar al... O sea, estar... Quejándose. Quejándose. Lacerated. Lacerar. Como láser. Cortar. Atravesar. Se podría decir. Como con una navaja. Y continúa diciendo... O lastimar... En forma... O... Por manera de... Levantar cosas... Pesadas. O levantar... Un yugo. Un cargo... Muy pesado. Es decir... Ser lastimados... O herida. Por manera de... Por causa de... De... Levantar un cargo muy pesado. Esto es lo que... La palabra, como dijimos... En lugar de... Como nos dicen en el español... Ni en su... Debes de esto... En el hebreo tenemos... Serrat. Sarrat. Lo cual... Hemos... Dado la definición... La significancia... Incisión... O... Cortada. Tatuaje. Cortar el cuerpo. El quejarse. Ser... Estar llorando. Eh... Las... Lacerar. Laceración... O... Como el... 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 El cortar... Básicamente... O el... Ser heridos... O herir... Por razón... De levantar... Yugo pesado. O carga pesada. Entonces continúa... En el hebreo a decir... Algo lo cual... Convierte todo esto en un... En una... En un... Como se podría decir... Una... Eh... Un problema matemático. Para dar... Eh... Si se entiende. Veamos aquí. Continúa el verso diciendo... Ni en su... Lo cual es... Serra... Serrat... Sarrat... Ni en su... Sarrat... Carne... Sería... Pues nos vamos a adelantar un poco... Eh... Bazar... Beser... Ni en su carne... Haracortad... Harar rasguño... Disculpen... En el hebreo... De vez de rasguño... Lo que tenemos... Es la palabra... Que es parecida... A... Sarrat... Más... Es... Ser... Serret... Alguna cortada... O cortadas... Cortando con incisión... Y pues... Ese es un poco... O sea, es decir... Cortada, cortada... Cortada, cortada... En la carne... Doble cortada... ¿Qué significa esto? Que uno es causa de la otra... Así es de que... No debes de hacer uno... Una cortada... Tampoco la cortada... Debe de ser la cortada... O la cortada... No debe de ser la causa de la cortada... O si uno es cortado... No debe cortarse... Más... Vemos aquí como el patrón... Nos da una... Un tipo... Problema matemático... El cual... Ahorita entremos en... Ahorita vamos a entrar en detalle... Ahorita... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime realmente rápido... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Como 5 minutos? ¿Como 2 minutos? Ok, yo lo he tomado... Just pausa... Gracias... Debe de bien... Eh... 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 Nos vamos a... Eh... Pues eh... Vamos a hacer algo... Eh... Rápidamente... Eh... Vamos a tener que continuar... Esta... Presentación... Más adelante... Es mejor... Es... Baruk Hashem... Es mejor... Eh... Es importante... Vivirlo... Si uno no puede estar... O ser de servicio... Eh... Pues... ¿Qué causa tiene estar hablando estas cosas? Eh... Se nos ha pedido un favor... Y pues... Eh... Y... Y... Testificamos que no siempre estamos en esta actitud... Y... Sinceramente... No... No es... Eh... Porque estemos grabando... Porque... Ha habido ocasiones que estamos grabando... Y nos importa poco y... Manifestamos otra actitud... Pero pues... Esto es lo que se siente en el momento y... Expresamos para que sea... Pues... Un ejemplo... De que... Hay que ser de servicio... Incluso en los... Momentos que... Que uno aparenta ser... Estar en un... En... En una situación muy... Muy... Como se podría decir... Muy... Ocupados... El espíritu de amor ocupa... A ellos quienes... Permiten que habite... En él... Y eso es más importante... Ya... Confiamos... Eh... Presta más que suficiente tiempo para nosotros llevar a cabo su... Su voluntad... La cual en parte pues es... Lo que nos gusta hacer... Habiendo dicho eso... Vamos a... A... Pausar... Eh... Con... Debes de finalizar... Esto de la cortada... Y su... Y... Resolver el problema matemático... El cual es muy interesante... Va a tomar... Bastante tiempo para... Para pues... Poder expresar eso... Con más claridad... Así es que... Nos despedimos... Eh... Dando gracias a todos... Y pues... Hasta... La tercera parte de... De este estudio... Amar... Amarnos... Amén... Amense unos a los otros... Am... Amarnos... Disculpen... Pero principalmente... Y más importante... Primero... Amar a Jehová... Nuestro Dios... Yahweh Elohim... Shema Israel... Yahweh Elohim... Yahweh Ahad... Israel Hoy... Semá Amlakach... Yixiabheran... Yixiabherneu... Oye Israel... Jehová... Nuestro Dios... Jehová... Uno es... Shalom... Yixiabherneu... Yixiabherneu...